¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¡Bien! Tutu, nadie como tutu, no hay un suci, tutu Pase cuarto cuyo también a meterte, tutu En un rato te busco, voy pa' tu rum, tutu ¡Bien! No hay nadie como tutu, nadie como tutu No hay un suci, tutu Pase cuarto cuyo también a meterte, tutu En un rato te busco